¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Es que Fico no me ha dejado dar bien la mano. Bueno, hemos hablado de un autobús móvil que tiene algo dentro raro. Ya no podemos esperar más, tenemos que saber ya lo que tiene dentro. Tiene algo raro, no más que raro, muy especial. Algo muy especial que no lo vais a encontrar en ningún otro sitio. Es el teatro bus. ¿Un teatro? Es teatro. Es un teatro bus, es decir, es un autobús que lo hemos convertido por dentro en teatro. O sea, con sus cortinas y sus cosas. Sus cortinas, sus butacas de terciopelo rojo, su pequeño escenario. O sea, que realmente es un escenario. Esto no se lo esperaban nuestros niños y los papás. Nada, ni yo. El teatro dentro del autobús. Especialmente diseñado para los papás y para los niños, para familias. Oye, ¿qué forma de llegar con el teatro a todos los sitios? Allá donde hay una carretera, allá que nos presentamos con el teatro bus. ¿Hay una carretera? Bueno, una carretera, un camino o lo que haya. Lo que haya. Claro. Cualquier sitio por donde pueda circular un autobús. Oye, ¿qué tipo de obras de teatro hacéis? Pues hay varias obras en cartelera, pero ahora mismo con la que estamos triunfando es Viajando con el Quijote. ¿Y encima lleva el Quijote adentro ese autobús? Claro, no podía ser de otra manera. Es el referente de la literatura española y mundial. Hay que empezar por el principio. Hay que empezar por el principio y bien. Y entonces dentro del autocar, del autobús, nos podemos encontrar a Don Quijote. Seguro que si pasáis al teatro bus, os encontráis con el quijote. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Bueno, pues no soy yo solo. Se me ocurrió. Es un equipo de carretera y la necesidad de llevar la cultura y el movimiento del sitio de la geografía española. ¿Y empezasteis hace ya bastante? Lleváis bastante recorrido. ¿Dónde habéis estado? Es una propuesta muy novedosa. En realidad estamos funcionando desde hace unos meses por colegios, tanto por la Comunidad de Madrid como por otras comunidades, en colegios, ayuntamientos, cualquier tipo de colectivo que quiera de nuestros servicios. Y también estamos dando nuestra representación todos los sábados con salida a las seis y media de la tarde desde la Plaza de España de Madrid. En la Plaza de España. O sea que cualquiera que quiera a la Plaza de España puede subir el autobús. Es recomendable que previamente se cojan las entradas y para eso es bueno que contactéis con nuestra página web www.teatrobus.com Teatrobus.com, muy sencillito. Sí, exactamente. Teatrobus.com Oye, sencillo, pero ostras, ¿a quién se le ha ocurrido? ¿Cómo has llegado a esta idea de montar un teatro dentro de un autobús? Pues la necesidad de unir transporte con cultura y además con entretenimiento. O sea que todo está escrito en clave de humor para que la gente, los niños, los adultos, lo pasen estupendamente. Oye, pues es que encima es importantísimo. O sea, intentar llevar la cultura a todos los puntos de... Efectivamente, eso es lo que nos mueve. De momento empecemos con el Quijote. El Quijote nada menos. Con el Quijote también hay otra obra que se titula Dulcinea de la Música, que es su amada, la protagonista. Y otras obras más que están en cartelero también. Y cómo... Esto luego quizá lo veremos porque vamos a verlo la gente que ha venido hoy al programa dentro del autobús. Yo te voy a adelantar que llegará un momento en el que diga, ya sabes cómo soy, que no puedo esperar más y que tengo que salir a conocer... Porque claro, si dices que tengo el autobús y a Don Quijote en la puerta del canal, como tú no prenderás mucho tiempo, no voy a poder estar esperando. Ya estás perdiendo tiempo. Sí, pues ya te digo yo. Ricardo, venga. ¿Qué? Me voy, ¿no? Venga, tira para allá. Bueno, yo, mira, os dejo aquí este micrófono, voy a coger el otro, ¿vale? Me parece bien. Voy a coger el de salidas exteriores. Vete al autobús a ver qué hay. Igual te lo cuento o igual no, ya veremos. Hombre, como no nos lo vas a contar... Ya veremos. Anda, que él también, como no nos lo va a contar, se va a ver a Don Quijote al autobús y no nos lo va a contar. Venga, vamos a ver si llega o no llega. Bueno, 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 bueno. Las aventuras de Don Quijote en un autobús es que lo que no pasa en código 1017 no pasa en ningún sitio. Recuerdo yo las andanzas de este joven caballero. Pero, ¿os acordáis vosotros bien de quién era? Porque yo me acuerdo brevemente. Mi profesora de literatura me hacía leérmelo una y otra y otra vez hasta que... Bueno, espera un segundo. Vamos a meternos en un pequeño zulo. Vamos a pulsar el número cero para conocerlo cuanto antes. Bueno, os comentaba que yo me acuerdo de cuando estaba en literatura con mi profesora y me decía, tienes que leerte el Quijote. Y me decía, bueno, ese señor que luchaba contra molinos, contra molinos, es extraño cuanto menos, pero yo ya no me aguanto más. Me han dicho que el autobús está aquí justito, justito, justito en la puerta. Así que vamos a ir corriendo, lo conocemos y a ver lo que pasa. Venid conmigo, vamos corriendo. ¡Ay, este autobús! Bueno, qué pasada. O sea, ¿es grande, grande? No, lo siguiente. ¿Qué nos encontraremos dentro? ¿Habrá un autobús? ¿Estará el Quijote? ¿Quién estará? Vamos a ver quién está. ¿Nos abrían la puerta? ¿Hola? Sí. ¿Perdón? ¿Quién sois vos? Yo soy el presentador de código 1017. ¿Y usted? ¿Soy un fular acaso? ¿Un trovador? Soy don Quijote de la Mancha y aquí estos son mis circunstantes a los que tengo que nombrar caballeros andantes. ¿Puedo ser un caballero andante? Sí, pasad. ¿Qué es aquel artefacto? Es un artefacto que nos permite conocerle a través del tiempo. ¡Váleme Dios! Caballero, ¿cuánto tiempo ha tardado en llegar hasta aquí? 396 años. 97 para ser exactos. Pues se conserva usted bastante bien. Os gusta, ¿eh? ¡Qué talante, eh! ¿Habéis visto qué talle, qué templanza, qué galantería? Y qué de cosas... Y qué bonito su casa. Me encanta. Os gustan los cortinajes, ¿eh? Muy bonitos. ¿Habéis visto este navío con el que tenemos de partir a la noble ciudad de Barcelona? ¿De Barcelona? ¿Y toda esta gente de dónde sois? ¿De aquí de Madrid? Aquí tenemos a nuestra virreina. Y estos son los... los siervos de su... de su reino, de su virreinato. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal? Bueno, os encantará. Están felices. Qué felice, qué gesto. ¡Mirad, no! Oye, me encanta esto. Yo nunca había visto esto, ¿eh? ¿No lo ha visto? Es que no he vivido tanto como usted. Ay, sí, vive Dios. ¿No habéis visto jamás un navío así? ¡Vamos, remad, remad! Dios santo. Yo, si no le importa, tengo una persona que estoy seguro que le quiero conocer. ¿Qué persona? ¿Qué honorable señor? Una señora, una bella dama. ¿Una damisela? Rubia, guapa, alta, hermosa. De cabellos dorados. De cabellos dorados. Dios santo. Eh, partamos. Pues partamos entonces. María, vamos a que lo conozcas. Así que vamos corriendo. ¿Le parece? Sí. Vayamos. ¡Sancho! Voy a coger mis pertrechos, si nos importa. Sí. María, nos vamos preparando y subimos en nada. Ahora mismito estamos allí. Bueno, bueno, que va a venir Don Quijote, Juan Carlos, que es de verdad. Va a venir inmediatamente. Va a venir inmediatamente porque además Don Quijote estoy convencidísimo que tiene muchísimas ganas de estar en el plató y de estar además con los niños. Y claro, claro, si es que está el autobús lleno de niñas. Hemos visto las butacas rojas. Efectivamente. Hemos visto como el escenario. ¿Qué tal se pueden desenvolver los actores en el... porque claro, es un espacio reducido. Al final un autobús, pues es el espacio que es. Es un espacio reducido, pero se usa ese pequeño escenario y además los pasillos. Y no hay que olvidar que el autobús está en movimiento mientras que se efectúa la representación. Porque en el momento que para, que hay una parada, pues Don Quijote baja... O sea, que sí que se baja del autobús. Y pasan cosas. Anda, o sea, que no acaba dentro de las cuatro paredes del autobús. Efectivamente. También por la calle o en las paradas previstas es donde se desarrolla también la acción. El público casi, casi que interactúa, ¿no? El público interactúa de manera especialísima. ¿Por qué? Porque el espacio, al ser reducido, y luego además el guión de la obra así lo requiere, pues va a colaborar constantemente con los actores y los actores con el público. Siempre va a haber una interacción, una interactuación importante, muy grande, sí. Bueno, María. Uy, están aquí. María, 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 mira lo que me he encontrado. Don Quijote de la Mancha. Caballero, pase, pase. Pase sin miedo. Alta y soberana señora. Ay, por favor. Qué emoción. El ferido de punta y el llagado de las... ¿Qué facéis? ¿Este can? No se asuste, Don Quijote. Es ofensivo. No será un gigante, un briaré o un hallán. Es que como ve, un gigante es donde hay molinos, igual... Ya, yo creo que está un poco claro. Don Quijote. Alta y soberana señora. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está vuestra merced? Encantada de conocerle. ¡Bien hallado! Traigo aquí a Truje a mis circunstantes. Lo he visto. Los habéis visto, ¿no? ¿Y todos ellos sabremos de dar de comer? Sí, tendremos de hacerlo. También voy a nombrarles caballeros andantes a todos ellos. Anda, como a Ricardo. Como yo. Hoy voy a ser un caballero andante. Sí, el gran Ricardo Corazón de León. Yo ya soy caballero, yo ya soy caballero. ¿Cómo cantáis, eh? ¿Acaso sois un juglar? No, porque no me dejan. Váleme Dios. Mejor que no cante, Don Quijote. No canta muy bien. ¿No? No. Es una falacia. Entona unas bellas coplas. Tenéis alma gitana, por lo que veo, ¿no? Sí. Y chilena. Tengo de todo. He traído. ¿Qué ha traído, Don Quijote? Vive Dios. Vos sois la sin par dulcinea del tuboso. Lo sabía. Sabía que era dulcinea. Os he traído un presente. Parad. Eh... Blasfemo. Este can extraño. Mirad lo que os he traído. Os he traído aquí los bellos... Esperad. ¿Y a qué este oráculo? Qué extraño oráculo. No se preocupe. Es... ¿Sabéis que he renacido después de 396 años? Madre mía. Se conserva bien, ¿eh? He estado debajo de la tierra porque tenía de buscar la... La mano izquierda. He venido aquí para buscar la mano izquierda de mi padre, Miguel de Cervantes Saavedra. Anda. Pero antes me han dicho, me ha dicho aquí el gran Ricardo Corazón de León. Al que le tengo que armar, caballero presto, que viniera acá para... Entregaros la carta de amor. Qué bonito. ¿Estáis preparadas? Creo que sí. Ah, ah. Qué pergamino, ¿eh? Bueno, vamos allá. Le ha gustado, ¿eh? Sí. Soberana y alta señora. El ferido de punta de ausencia. El llagado de las telas del corazón. Dulcísima Dulcinea del Toboso. Te envía la salud que lo tiene. Si tu fermosura me desprecia. Si tu valor no es mi pro. Maguer, que seas haz de sufrido. Mal podré sostenerme en esta cuita. Que además de ser fuerte, no os convence, ¿no? Nos gusta esta noble cabellera que os he traído. Es la que llevaba a mi Dulcinea. Pero veo que habéis cambiado los cabellos. Ya que os he traído estos bellos cabellos con los que bauticé a Dulcinea hace 396 años. Es que ya no se lleva. Ya no se lleva. ¿Ya no? ¿Qué os parece a vos, Ricardo? Yo creo que a María le podría quedar bien. ¡Vive Dios! Dulcinea, yo creo que le podría quedar bien a usted. Antes, tomad, bella dama, un momento. No, no, dejadme. Perdóname. Gracias, os voy a nombrar antes, caballero. ¿Qué tengo que hacer? Hincaros de rodillas. No sé si alguien tiene unos chapines para encomendarnos a la diosa Atenea Nikke. ¿Nikke, Nike? ¿Nikke no? Así le llamáis nadie. Sí, si hay unos chapines. ¡Dádmelos! ¡Lanzayos! ¡Lanzadlos, los chapines! Ah, sí, perfecto. Tenemos aquí el pedestal de teatro Bus. Aquí tenemos los chapines para encomendarnos a nuestra diosa Atenea Nikke. Y ahora os voy a nombrar caballero andante. Ah, y por supuesto, el crucifijo, tomar. Vamos allí. Por la orden de la caballería andantil o andantesca, ante la bella Dulcinea del Toboso. Y su pelo. Y su pelo. Y sus cabellos rosados. Os voy a nombrar caballero andante para que desfazáis entuertos y os aventuréis sin cualquier trance. Ahora mismo. Vamos allí. Ah, ¿nos ponéis Dulcinea de la noble cabellera? ¿Es necesario, don Quijote? Sí. Yo creo. Ya sois un caballero, Ricarduna de León. Gracias, caballero. Sí. Ay, oye. Ahora, Ricardo, debéis besar a la bella dama. Ven aquí, Focico. Hace ello. Sin dilación. A la bella dama, ¿no? Focico, ven aquí. Y escribir bellos sonetos. Pero la bella dama es la Focico, ¿no? Debéis besar a la bella dama en su bonita cabellera. Ven aquí, Focico, que te doy un beso. ¡Ricardo! ¡Ah, ella! Responder a la orden con la nuestra damisela. Discúlpeme. La simpar Dulcinea del Toboso. Ya, que me tiraste. ¿Ya? Discúlpeme. Bueno, yo... Árboles, hierbas y plantas que en aquéste sitio estáis, si de mi mal no solgáis, escuchad mis quejas santas. Os he interrumpido, ¿no? No, no, para nada, para nada. Platicar, platicar. No, no, prosiga, por favor. Ahora, ahora mismo sois caballero andante. Ya podéis hablar al mismo nivel que yo, decidme. Ay, pero no sé si con la misma gracia. Mas la cruz no es un micrófono, no se preocupe usted. ¡Que la quiten la peluca! ¡Qué reato! ¡Ay, la Virgen! Ah, voy a devolverle los chapines al... ¡Oh! Que sea la última vez, caballero, que no cuidáis de este chapín como Dios os manda. No se preocupe, no se preocupe. Sí. No, no roba el alma. Todavía no roba el alma. Bueno. Decidme, caballero. Señor Banquijote. Yo creo que el resto de la gente que lo quiera ver, que vaya a esta plaza de España y que vea a este pedazo de personaje. Bueno, personaje. ¿Pero? Discúlpeme. Discúlpeme. ¿Qué pasa? ¿Que estoy quebrado? ¿Acaso me habéis quebrado? No, no, no. Va de retro, ¿no? Va de retro. ¿Sabéis cómo comienza la historia que escribió mi padre hace ya 396 años? Ay, no, pero yo quiero conocerla. ¿No lo sabes? No, yo sé que había un señor que iba... En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme... No ha mucho tiempo que vivía... Un hidalgo, caballero. De los de lanza, nastillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, Dulcinea. Me encantan las lantejas. ¿Cómo las prepara mi ama? Ah, pues sí, salgo con mi navío. Aquesta tarde saldré con mi navío porque nos dirigimos a la noble ciudad de Barcelona, ahí en Plaza España, del puerto de Plaza España. Pues todo el mundo que quiera verlo, esta misma tarde, ¿en qué horario? A las seis y media de la tarde. A las seis y media de la tarde saldremos en el navío desde Plaza España hasta Barcelona. Así que todo el mundo que quiera ir, que se meta en la página web para comprar las entradas, que es mucho más fácil para confirmar que las van a tener. En teatrobús.com. Teatrobús.com y Zaras Velas. Bien, yo como soy caballero, mandaré a publicidad cual caballero. Hace ello. Agarrad bien la garga. Con presteza. Discúlpeme, es que soy caballero hace poco. Sí, se te nota. Eso aprenderéis. Vayamos a publicidad y volveremos presto. A que este programa. ¡Y con Dios! Ya estamos aquí otra vez. Seguimos con Teatrobús, con Juan Carlos Velasco y con Kiko Ferrero, que ya no eres Don Quijote, ahora ya eres Kiko. Oye, Kiko, yo quería preguntarte, ¿cómo es meterse en la piel de un personaje nada más y nada menos que Don Quijote de la Mancha? ¿Cómo es eso? Es un verdadero placer. También es un desafío. Porque, claro, toda la gente tiene la cabeza, la visión de lo que es el Quijote, ¿no? Es un personaje muy icónico, pero bueno, es como hacer un, no sé, como un Hamlet para la literatura inglesa. Ni más ni menos. Sí, sí, es un personajazo. Me siento muy afortunado haciéndolo. ¿Cómo te recibe la gente? Porque la gente, todo el mundo quiere a Don Quijote, todos lo queremos, ¿no? Sí, claro, alucina. Es un personaje entrañable. Es un viejo loco, pero que gusta a todo el mundo, sin lugar a dudas. ¿Cuesta? Al principio costaba, porque es difícil cuál es la línea entre caer en el tópico y... porque puedes caer en el tópico o quedarte muy corto. Entonces tienes que buscar ahí, pues graduar un poco cómo construir el personaje para que resulte divertido y a la vez tenga hondura psicológica. Porque es un pobre señor, es un anciano. Sí, 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 claro, es una gozada. Sí, sí. Muy bien, pues nada, tendremos que ver dónde está este autobús que ya está en Plaza España, esta tarde sale. Me encantará recibir a todo el mundo. Y darnos una vuelta. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Juan Carlos Velasco, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros, encantado. Por hacer esto también, porque es muy bonito llevar a todas partes. Ha habido muchas dificultades técnicas, pero ahí está, funcionando para que lo disfrute todo aquel que quiera. Ya vais cerca de un año, ¿no? En agosto empezasteis. Sí, aproximadamente, y la verdad es que muy bien, estamos muy contentos con una respuesta del público fantástica. Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y cuando queráis... Y os esperamos en el Teatro Bus. Por supuesto.